Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí llega el primer beso de mi vida! ¡Ojú, se me perdió! ¡Se apunta en el dolor y mi tristeza! ¡Aquí llega el primer beso de mi vida! ¡Aquí siento que te olvidó! ¡Aquí llega el primer beso de mi vida! ¡Ojú, se me perdió! ¡Se apunta en el dolor y mi tristeza! ¡Se nos descobe tener! ¡Anda de río, no vuelve a ser feliz! ¡Se apunta en el dolor y mi tristeza! ¡Anda de río, no vuelve a ser feliz! ¡Aquí llega el primer beso de mi vida! ¡Aquí llega el primer beso de mi vida! ¡Aquí llega el primer beso de mi vida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!